Hola mi gente chula, buenas tardes Aquí un vídeo más y pues vamos a comer caldo de pollo Y pues este, ya cambiamos el manteo de la mesa Quedó genial Y pues ahorita David se está bañando Y pues así es Y este es mi 2022, nuestro 2022, sí Y a empezarla con el pie derecho, eso sí que sí Bueno, pues nos vemos ¿Más al rato o mañana? Y besitos ¿Quién está acostado? Mi amorcito preciosito Se está haciendo el dormido Según él está roncando, según Está chistoso Y por fin, terminamos de comer Y yo quería Super llenísima Super llena Comenemos un deli deli Caldito de pollo Las sillas Ay, me pegué Me pegué Me pegué Mi cadera Tengo que limpiar acá El cochinero ¿Por qué? Porque alguien ensució ¿Cómo ven? Pero ella nada más era un pedacito Un pedacito Es como un bebé De dos añitos Ensució un poquito Se seguirá siendo el dormido ¿O de verdad ya se durmió? Y bueno, hasta aquí termina el video Nos vemos Para el próximo Bye, bye I love you